Por el efecto combinado de la política migratoria de diferentes estados, hay distintos grupos poblacionales que se quedan atrapados en la movilidad, que se quedan detenidos, que se quedan atrapados en su trayecto y tienen que esperar por largos periodos de incertidumbre. Esta es una zona global, pero por supuesto las fronteras y la frontera norte en particular y esta región de la frontera norte en particular resultan emblemáticas del atrapamiento migratorio. Las personas que quedan atrapadas en la movilidad en esta región son principalmente personas procedentes de Américas como Haití, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc. Y en menor número, pero también en números crecientes, personas originarias de África como diferentes perfiles. Estamos hablando de solicitantes de asilo que deben de esperar durante un largo periodo que su proceso sea estudiado. Pueden ser también personas desplazadas por la violencia o incluso personas deportadas que llegan a esta región y no tienen a dónde continuar. Y globalmente podríamos decir que se trata o bien de personas que tienen un proyecto migratorio truncado, como en el caso de los deportados que habían llegado al lugar que habían definido como su destino migratorio, pero fueron expulsados. Pueden ser personas que tienen un proyecto migratorio en espera, es decir, el proyecto que idearon sigue vigente, sigue en curso, pero tienen que esperar durante largos periodos para poder continuar. Y también personas que se encuentran con un proyecto migratorio en redefinición. Personas que llegaron hasta esta frontera con un proyecto específico y al llegar aquí se dan cuenta que o bien es imposible o bien tiene un costo mucho más elevado de lo que pensaban, por supuesto el costo no nada más en términos económicos, y por lo cual deciden redefinir su proyecto. Un proceso de redefinición podría ser, por ejemplo, el de las personas que decidieron optar por su regularización en esta región. Para todas las personas que están atrapadas en la movilidad en esta región, los albergues que han sido creados por la sociedad civil han sido la principal o la única instancia en la cual han encontrado respuesta a sus necesidades más apremiantes. Los albergues son, por supuesto, muy heterogéneos en tamaño, en la diversidad de servicios que ofrecen, en las instalaciones de las personas que disponen, en el hecho de que algunos están asociados a denominaciones religiosas y otros no. En la población que atienden, algunos están especializados en atender a mujeres y niños o a familias o a población LGBTI, etcétera. Todos los albergues, independientemente de que sean muy heterogéneos, todos los albergues, por supuesto, se vieron afectados por la llegada de la pandemia COVID-19 a esta región. Y también, por supuesto, por las medidas de mitigación que vienen acompañando esta situación. Por supuesto, la pandemia y las medidas de mitigación afectan a toda la población y van a venir a agudizar algunas dificultades previas, algunas dificultades que ya existían. Por ejemplo, van a fragilizar la situación laboral, van a separar a las personas físicamente, a las personas de sus redes sociales, van a dificultar o impedir la realización de diferentes actividades cotidianas, entre las que, por supuesto, hay que mencionar aquellas que permiten generar ingresos. Y esta situación puede conllevar sentimientos de temor, de incertidumbre, de preocupación, de impotencia o de tristeza. Por supuesto, esto es común a toda la población, pero aquí queremos enfatizar que la forma en que se van a afrontar estos retos concretos y emocionales dependen, entre otros, de los recursos de los que dispone cada persona. Y en ese sentido, los migrantes de los diferentes albergues hayan tenido que adecuar las rutinas, los servicios, las actividades, los protocolos a los retos que implican las medidas que se deben aplicar para mitigar la situación de la pandemia. Algunos de los retos o de las dificultades que enfrentan los albergues para aportar esta atención a los migrantes en este contexto. Como sabemos, los albergues aportan vivienda y alimentación a los migrantes. Y aquí el primer punto que tenemos que mencionar es que, debido a la llegada a la pandemia, se tuvo que optar por pedir a los migrantes que no salieran, por supuesto, para evitar el contagio. Y esto ha significado, entre otras cosas, limitar los servicios a las personas que se mantuvieron dentro del albergue. Es decir, la mayoría de los albergues, además de atender a las personas que estaban viviendo dentro de él, aportaban un conjunto de servicios a otros migrantes que ya estaban fuera. Y bueno, esto se tuvo que limitar. Esto es particularmente difícil si pensamos que algunas de las personas que están en los albergues en este momento vienen de situaciones de encierro previas, ya sea que tuvieron que pasar largos periodos en una estación migratoria o en un centro de detención. Y entonces, aunque en este momento la circunstancia es otra, de alguna manera esto lleva a revivir una experiencia de encierro que se vincula con las experiencias previas que habían tenido. Y por otro lado, quizá parece obvio, pero es muy importante señalarlo, pues también esta situación va a implicar la necesidad de establecer una convivencia intensa en un espacio que no es un espacio privado. Es decir, cuando se nos dice a todos, quédate en casa, bueno, en el caso de los migrantes, el lugar donde tienen que permanecer, pues no es propiamente un espacio privado. Un segundo punto importante tiene que ver con la actividad laboral. Los albergues, la gran mayoría de los albergues contribuyen a insertar a los migrantes que están buscando un empleo en actividades laborales. Ante la llegada de la pandemia, por supuesto, esto no puede continuar, pues debido a la imposibilidad para los migrantes de salir por el riesgo de contagio. Y entonces, en este momento, no solamente no se puede promover la integración al mercado laboral, sino que por el contrario, se tiene que pedir a las personas que se retiren de los trabajos que exigen salir a la calle. Otro punto muy importante tiene que ver con aportar los insumos para la higiene, los servicios básicos de salud, que nuevamente los albergues aportan a quienes están en ellos y también en muchas ocasiones a quienes no están en ellos, pero que acuden a los albergues en busca de estos apoyos. En algunos casos, los servicios básicos de salud tienen que ver con el apoyo de voluntarios y que, pues nuevamente, debido a esta situación de pandemia, se tienen que limitar o en algunos casos incluso suspender. Por supuesto, no la aportación de los artículos necesarios para la higiene personal de quienes están dentro de los albergues, pero sí se altera la provisión de servicios básicos de salud. El siguiente punto tiene trámites migratorios. Este punto, en este momento, por supuesto, es particularmente relevante, puesto que los albergues apoyan a los migrantes en los procesos de reagendar citas, de reprogramación de citas y, en términos generales, de aportar la información necesaria para saber en qué manera se modifican o se alteran los trámites migratorios en este periodo. Bien, el siguiente punto tiene que ver con el apoyo para restablecer la comunicación con familiares y con redes sociales ante la pandemia. Esto, por supuesto, resulta aún más necesario que en condiciones normales. El siguiente punto tiene que ver con la cuestión de la seguridad, que, como habíamos dicho también, por supuesto, es uno de los aspectos en los cuales los albergues trabajan cotidianamente independientemente de esta situación de pandemia, especialmente para quienes llegan a esta situación, llegan a esta región desplazados por la violencia. Y el último punto, que tiene que ver con la atención especializada, se da, por supuesto, de manera muy heterogénea, pero en términos generales podríamos decir que muchos de los albergues han logrado ofrecer atención profesional de psicólogos que suelen atender en sesiones individuales o colectivas, pero que ante la llegada de la pandemia, por supuesto, tienen dificultades por la imposibilidad de asistir de manera presencial a los albergues. Gracias por ver el video.